¿Preguntas qué? ¿Están muertos o dormidos? ¿Están muertos? ¿Qué encontré a los perdidos? ¡Ay! ¿Cuándo llegaron? ¡No llegaron! ¡Llegamos! Malas noticias ¿Qué es? Creo que zombies los mató en vez de que los mataron y apenas se entierren No No creo Estoy confiado en zombies pero tengo que confiar Aparte es el que se perdió hace un año Tengo Tengo Poder de sanación Mórticos Nada más Ginazón y Lotri y Lotos de Nueva ¿Qué está haciendo? No sé Creo que está allá abajo Voy a cachar No No, sube Te van a descubrir Te van a descubrir No, está se llenando con los desaguisantes Lo está reviviendo Bill Ayúdalo Ya todos están Despiertos No, con los desaguisantes Con los desaguis No, es No, no No, no No, no No Gracias.